Hola amiguitos, el día de hoy hablaré acerca de la organización política de Colombia, organizando cada departamento por el tamaño de su población, mencionando igualmente su respectiva capital. Así que comencemos. El país se divide en 32 departamentos y el distrito capital. Tiene una población de 48.258.494 habitantes, según el Censo Nacional de 2018. Sin embargo, en 2021 la población se estima superar la cifra de los 51 millones, posicionándose así como el 28º país más poblado a nivel mundial y el 3º con más hispanohablantes después de México y Estados Unidos. Bogotá DC es la capital de Colombia y es a su vez la ciudad más poblada de todo el país, contando con una población estimada de 8.181.047 habitantes. Antioquia es el departamento más poblado del país. Cuenta con un aproximado de 6.690.977 habitantes. Su capital es la ciudad de Medellín. Valle del Cauca es el siguiente departamento. Tiene un aproximado de 4.755.760 habitantes. Su capital es Santiago de Cali. Sigue Cundinamarca con 2.804.238 habitantes aproximadamente. Su capital es Bogotá, distrito capital. El departamento del Atlántico cuenta aproximadamente con 2.546.138 habitantes. Su capital es Barranquilla. El departamento de Bolívar tiene aproximadamente 2.171.558 habitantes. Su capital es Cartagena de Indias. Santander tiene aproximadamente 2.090.854 habitantes. Su capital es Bucaramanga. Nariño tiene aproximadamente 1.809.301 habitantes. Su capital es San Juan de Pasto. Córdoba tiene aproximadamente 1.788.648 habitantes. Su capital es Montería. Tolima tiene 1.419.957 habitantes. Su capital es Ibagué. Cauca tiene aproximadamente 1.416.145 habitantes. Su capital es Popayán. Norte de Santander tiene aproximadamente 1.391.366 habitantes. Su capital es Cúcuta. Magdalena tiene aproximadamente 1.298.566 habitantes. Su capital es Santa Marta. Boyacá tiene aproximadamente 1.281.979 habitantes. Su capital es Tunja. Huila tiene aproximadamente 1.197.049 habitantes. Su capital es Neiva. César tiene aproximadamente 1.065.637 habitantes. Su capital es Valledupar. La Guajira tiene aproximadamente 1.040.193 habitantes. Su capital es Río Hacha. Meta tiene aproximadamente 1.040.193 habitantes. Su capital es Villavicencio. Y todos esos fueron los departamentos que tienen más del millón de habitantes. Guau. ¿Así de poblado es Colombia? Sí, así es. Entonces los departamentos que tienen menos del millón de habitantes son Caldas, que tiene aproximadamente 993.870 habitantes. Su capital es Manizales. Rizaralda tiene aproximadamente 967.780 habitantes. Su capital es Pereira. Sucre tiene aproximadamente 877.024 habitantes. Su capital es Sincelejo. Quindío. Quindío tiene aproximadamente 574.960 habitantes. Su capital es Armenia. Chocó tiene aproximadamente 515.166 habitantes. Su capital es Quibdó. Caquetá tiene aproximadamente 496.262 habitantes. Su capital es Florencia. Casanare tiene aproximadamente 375.258 habitantes. Su capital es Yopal. Putumayo tiene aproximadamente 358.896 habitantes. Su capital es Mocoa. Arauca tiene aproximadamente 270.708 habitantes. Su capital es Arauca. Guaviare tiene aproximadamente 115.829 habitantes. Su capital es San José del Guaviare. Y finalmente, los departamentos que quedan tienen menos de 100.000 habitantes. Amazonas tiene aproximadamente 78.830 habitantes. Su capital es Leticia. San Andrés y Providencia. Tiene aproximadamente 78.413 habitantes. Su capital es San Andrés. Vichada tiene aproximadamente 77.276 habitantes. Su capital es Puerto Carreño. Vaupés tiene aproximadamente 44.928 habitantes. Su capital es Mitú. Y para terminar, tenemos a Guainía. Tiene aproximadamente 43.446 habitantes. Y su capital es Inírida. Y así es como hemos finalizado con la Organización Política Administrativa de Colombia por su número de habitantes. Somos un país muy poblado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.